¡Buenos días mis pequeños! ¿Cómo están? Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando él pasa todo se transforma La alegría viene, la tristeza va Y cuando él pasa todo se transforma La alegría viene, la tristeza va Su luz está pasando por aquí Su luz está pasando por aquí Y cuando pasa todo se transforma La alegría viene, la tristeza va Y cuando pasa todo se transforma La alegría viene, la tristeza va ¡Buenos días mis niños! ¿Cómo están? Bienvenidos a su aula virtual ¿Cómo están hoy? ¿Bien? ¡Qué bueno! ¡Feliz jueves mis pequeños! En este día te tengo preparado Una clase especial porque tú me dices Que te gusta cuando yo estoy acá En este lugar, ¿verdad? ¡Ah! Este día, ¿sabes qué hice con cartón? ¿No? Bueno, yo conozco una canción Que es de un muñeco Que se hace de cartón ¿Tú conoces esta canción? ¿Sí? Ahí vamos a ver si la conoces Pimpón es un muñeco Muy cuapo de cartón Se lava la carita Con agua y con jabón Pimpón siempre se peina Con peine de marfil Y aunque se hace tirones No llora ni hace así Pimpón, dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, pimpón, pimpón Pimpón es un muñeco Muy cuapo de cartón Se lava la carita Con agua y con jabón Pimpón siempre se peina Con peine de marfil Y aunque se hace tirones No llora ni hace así Pimpón, dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, pimpón, pimpón ¿Te gustó? Sí Qué bueno que te gustó la canción ¿Quién es entonces este muñeco? Pimpón ¿Y cómo es Pimpón? Pimpón, es un muñeco hecho de cartón Que se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se da tirones no llora ni hace así ¿Te gusta la canción de Pimpón? Qué bueno, a mí también me encanta Así que te he preparado una hoja de aplicación Con esta canción de Pimpón Porque en tu cuaderno, en tu libro, perdón De comunicación está esa hoja Con toda la canción de Pimpón Y una más de regalito que te mandé también Así que espero que te haya gustado La canción de Pimpón Y que la cantes en la casa Y que animes a ser un muñeco de cartón Como este que lo he hecho acá Que queda lindo, ¿verdad? Así es para ustedes, mis niños Nos vemos mañana ¿Por dónde? En Zoom Tenemos clase en Zoom No te lo pierdas Mañana nos vemos Besitos Pimpón Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones No llora ni hace así Pimpón Dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón 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 es un muñeco muy guapo de cartón 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 Hora de bañarse Todos los patitos se fueron a bañar Y el más pequeñito trató de escapar La mamá enojada lo quiso regañar Y el pobre patito se puso a llorar Todos los patitos se fueron a bañar Y el más pequeñito trató de escapar La mamá enojada lo quiso regañar Y el pobre patito se puso a llorar Cuac, 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 cuac Cuac, 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 cuac Todos los patitos se fueron a bañar Y el más pequeñito se puso a nadar La mamá contenta lo quiso abrazar Y el lindo patito se puso a cantar Cuac, 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 cuac Cuac, 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 cuac ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.